El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, un plan de acción global que establece 17 objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar metas que beneficien a las personas y al planeta y contribuyan a fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La provincia del Neuquén adhirió a esta iniciativa. El 9 de marzo de 2017, el gobernador Omar Gutiérrez firmó el convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. A partir de ese momento, se comenzó a trabajar en la adaptación de los ODS a la realidad neuquina. Al 2018 tenemos 72 metas definidas. Además, participamos en la presentación del Informe País y el Encuentro Federal para la Agenda 2030. Hay 11 municipios sensibilizados. Villa El Chocón, Cenillosa, Plotier, Neuquén, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Andacoyo, Rincón de los Sauces, Villa Pegüeña Moquehue, Junín de los Andes. Estamos comprometidos con este proceso. Los ODS garantizan derechos para toda la ciudadanía. Sigamos trabajando juntos para transformar nuestro mundo.